La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahora Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más No hay que llorar, que en la vida es un carnaval Y es más bueno vivir cantando No hay que llorar, que en la vida es un carnaval Y las ganas se van cantando No hay que llorar, que en la vida es un carnaval Es más bueno vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la buena se va cantando Ahora Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que en la vida siempre hay un momento Hay que vivirlo Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Y todo cambia No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bueno vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la buena se va cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bueno vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la buena se va cantando Y dale sabor Pa' que goce Dice Rupert Carnaval Hay que reír Hay que llorar Hay que llorar Carnaval Es más bueno vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todos podemos bailar Carnaval Ay señor No hay que seguir cantando Y dice mamó Vamos a un pocito Pa' moverlo Gozal mi gente Lo que era un aplauso Dice Pa' 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 toda la gente mala Pa' 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 soy vivioso Pa' 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 el que no quiere bailar Pa' 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 el que no quiere gozar Pa' Pa' el que me dice mentira Al que no quiere la venta Al que no quiere gozar Pa' 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 Azúcar 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 ¡Gracias!